¡Hola! Soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una caja con material que aún no conozco, que me ha mandado Belén de Crea Tus Sueños. Es la caja Mixmedia, ella tiene tienda online, os pondré toda la información en la cajita de descripción para que os animéis a compraros también la caja, hacer el proyecto y participar en el reto que ella nos propone. Vamos a ver qué tiene. ¡Chuches! Bueno, esto es algo que se comerían mis hijos esta tarde para merendar, una chiche estupenda, saladitos, me gusta, de maíz. Vale, aquí un poco de papel y el paquete envuelto. Voy a apartar la caja grande y voy a comentaros poco a poco todo lo que veo. Bueno, al lío, vamos a abrir. Ya tengo un montón de curiosidad. A ver, la perecina con la brujita. Vale, que ha roto, que ha roto, no para nada. Vale, perdonad el ruido, como siempre. Uy, cuántas cositas. Voy a ir apartando un poquito y enseñándoos lo que veo aquí. Una cosita. Piezas de metal. Lleva... Lleva... Luego lo abriré todo más despacio, empiezo a toquetear. Vale, lleva cuatro piezas de metal color bronce. Súper bonito empaquetado. Este rosa es divino. Corazones. Vamos a ser súper románticos este mes, que es el mes del amor y la amistad. Lleva bastantes corazoncitos. Luego os pongo todo en pantalla, eh, para explicarme bien. La caja que vais a recibir va a ser prácticamente igual que esta. Un juego de pinceles súper chulos, de varios tamaños. Esto ya para exprimir bien la creatividad. Ocho pincelitos de distintos tamaños, como os decía. Esto es, eh, el de Coral Projects. Unos... Es una shaker corazón que ya va, eh, todo troquelado. Sí que veo que hay un acetato por ahí, o una, una pieza plástica y las piezas de madera de balsa. Me estoy dejando lo más chulo para el final, eh. A ver... Un stencil chulísimo de Amelie. Me encanta, con la libélula. Eh, una especie de enrejado. Manchas. Y esto, pues, unos círculos concéntricos. Súper mona. Y además, súper grande. O sea, que aquí tenemos para jugar con muchos elementos. Tenemos aquí una pintura marrón chocolate con leche, de Amelie. Tiene... Aún no llevo gafas, aunque debería. 120 mililitros. Ya se me están ocurriendo ideas, ya se me están ocurriendo ideas. Y me encanta. Si es que el Steampunk me llama por todas partes. Vale. Y tenemos aquí... Me ha mandado un montonazo de cartones para que haga algo muy espectacular. Me quieren poner a currar. Y la colección. La colección... Qué bonita. Madre mía. The Papers for You, Killing Me Softly. Mátame suavemente. Con... Eh... Con el Steampunk. ¿Vale? O sea... Vamos a ver los papeles y vamos a verlos uno por uno. Antes de ver los papeles, os comento y decía esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Tiene que mirar su correo. Esto es Stone Paper. Así que... A probar y a innovar. Uy, qué ganas tengo. Vale. Los papeles son 12. Eh... Y son... A doble cara. Tenemos la portada. Que también podemos utilizar algunos elementos de ella. Porque por detrás no perdemos ningún diseño. Y tenemos... Es que es... Es que me quedo sin palabras. Me encanta. Vale. Tenemos aquí esferas de reloj, plumas, engranajes, amapolas, creo. Y hace vez que yo con las flores no me hago mucho. Pero muy bonito el contraste. Rojo. San Valentín. Amor. Mecanismos. Aquí tenemos un patrón arquitectónico o mecánico. Aquí se intuye. Engranajes. Por detrás un fondo súper chulo. Con piedra y también con cosas de arquitectura y desgastados. Muy chulo. Aquí tenemos un montón de vehículos imposibles. Google. La bicicleta. El planet... El mapamundi en bola. No sé cómo se llama. El... El avión. Socorro. No se llama avión. Lo pongo en pantalla también. Pero vamos. Muy bonita la página. Y por detrás un patrón arabesco con cartas. ¿Vale? O sea, súper vintage. Y steampunk, por supuesto. Aquí tenemos los elementos más característicos. Como los... Los Google. Como os decía. Los engranajes. Mecanismos que no saben muy bien para qué son. Pero que nos van a hacer la delicia de nuestras fotos. Los candados. Ya ves. No pueden faltar. Y una mujer o... A ver. No. No es una mujer. Es una especie... Sabéis que el steampunk bebe de muchas cosas góticas y vitorianas también. Aparte de lo de los mecanismos que todos conocemos. Las tuberías. Estas cosas. Entonces, pues bueno. Tiene aquí los símbolos del zodíaco. Cosas también hay de esoterismo. Dentro. Este fondo es una maravilla. Maravilla. Con... Esto tiene como un carácter arquitectónico muy barroco, ¿no? Con elementos de los típicos que aparecen en los edificios. Bueno. Los caballos no me gustan. ¿Vale? No me gustan. Me dan que se los veo con esas paticas tan delgadas con esos. Pero... Es una pasada. Es un pegaso. Aquí ya volamos. Ya es otro tema. El... La cara ve... O el resto ve la cara del personaje con... Con los símbolos esotéricos. Unos relojes. También hay... Lo de los barcos. Nada. Lo pondremos en pantalla. Que se como... Luego si me acuerdo lo digo. Vale. Y un montón de relojes. Y enganajes. O sea... Si os gusta el steampunk. O sea, esto es brutal. Más florecitas. Plumas. Los globos. Aeroestáticos. Existente no. Ahí no sale el nombre. No pasa nada. Da igual. Y aquí tenemos un montón de elementos. Tanto para recortar como para utilizar como un fondo. Y ahí pues eso. Eh... Todo lo que tenga que ver con la ciencia. Eh... Y con la belleza. La belleza del steampunk y de las máquinas. Aquí también tenemos elementos que yo recortaría. Creo. Mira que visada tan bonita. El hombre aquí dándole energía a su invento. Con unos... Unas palas. Muy, muy bonita. Ya ves otra vez. Pero más pequeñitas. Aquí tenemos más elementos. Eh... Pues relacionados con todo esto. Engranajes. Bicicletas. Mapas del universo. Barcos. Y por detrás más mecanismos. Más... A ver si veo algo aquí que pueda identificar. Son como libros antiguos que hablan de ciencia. Aquí tenemos cartas postales otra vez. Con... Un caballero... Con sombrero de copa y su bastón. Ángeles. O sea, es muy, muy bonita. La verdad que sí. Aquí tenemos como si queréis hacer un layout. Tenéis aquí una... Un marco súper chulo. Esto me inspira más que para utilizarlo así. Ya veremos qué os traigo. Yo tengo que hacer un proyecto con todo esto maravilloso. Porque aquí no se puede dejar... O sea, esto es una maravilla. O sea, el rojo queda súper bien. Le da el toque femenino, podríamos decir. O más... No suave. Suave tampoco. Más pasional al tema. Y esto es una maravilla de reloj. Aquí tenemos más diseños mecánicos. Eso es. Unos relojes chulísimos. De distintos tamaños. Y más también en el fondo. Por detrás también un fondo súper bonito. Estamos todos en el mismo tipo de patrones. Aquí está súper bonito. Un marquito. Patrón de azulejos. Señora calavera. Un reloj. Más engradajes. Rombos, rombos. Lo estaba comentando en el último vídeo. Bueno, no sé cuándo veréis este vídeo. Pero en un juego anterior, en unos papeles también salían. Los rombos es una cosa que me gusta un montón. Para el rollo al rekin, el circo. Vinculado a los monstruos y al steampunk. Tiene mucho de todo eso. Así que nada. Tengo que pensar un proyecto chulo para traeros. Para daros ideas. Para animaros a adquirir la caja. Hay que apoyar también los papeles nacionales. Aunque ya sabéis que me gustan mucho los textos en inglés y todo esto. Pero... Pues bueno. Es una colección distinta. Steampunk cañera. Con bastantes elementos. Creo que es muy integrable con otro tipo de papeles. Los tonos están muy bien. Porque son los marrones. ¿Veis? El rojo que le da un contraste fabuloso. Aquí hay más rojo también. O sea que podemos hacer un proyecto bastante grande. Lo que no sé aún si haré algo de cartonaje. Tengo ahí un montón de cartones que me ha mandado Belén. Ya veremos si le meto más elementos. O intento ser lo más... Exacta con el contenido de la caja. Utilizaré todo. Es mi reto personal. ¿No? Sacar lo mejor de estos papeles que son espectaculares. Como habéis visto. Espero que os gusten. Que os animéis a adquirir la caja. Y en nada os traigo ya el proyectito terminado. En la caja de descripción tendréis toda la información que yo pueda poneros. Tanto de la tienda. Crea tus sueños. Como... Pues del reto. El reto con el que participando. Comprando la caja. Y participando con vuestro proyecto. Conseguís la caja del mes siguiente. Vale. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.